hola amigos aquí andamos de pata chucho hoy en las vacaciones de agosto mejor dicho acá en el destino del correo a mis espaldas vienen las lindas señoritas de el instituto nacional y síndrome lentes así que bueno aquellos que les gusta deleitarse un poco echarse colirio como decimos verdad aquí están estas piernitas frescas no broma broma y qué pasó y aquí está nuestra banda para todo el público bueno un saludo a todos los ex alacrame ahí bueno un saludo para toda la familia arácnida que pues ahora estamos inaugurando el desfile del correo un saludo para todos excelente indiscutible una de las mejores bandas de paz que tiene el país así es así que disfruten y siete amigos de carcayón nos vemos nos vemos así que amigos si allá vienen las lindas cachiporras van a interpretar la tradicional que es una de las dignos icónicos de la institución acá hay atas de aguatero nosotros tenemos un vídeo del inframe que tiene más de 1.5 millones de reproducciones así nosotros lo tenemos así que todo el mundo quiere ver la banda claro claro que sí y por supuesto ya lo vea en mi rostro mejor veamos a las chicas bueno acá estamos ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿cómo le estás pasando? bien, todo bien, mira echándote colirio sí, a veces ¿de dónde nos visitas? de Boston Boston, bien, bienvenido ahí ya sabes, ahí estamos bueno, acá comenzamos ya nos van a pegar una nos van a pegar va a tocar ya ahí está, va a tocar Alice en cámara, Alice en celular, todo porque ahorita va a comenzar tiene los buenos o eres instructor quizás vamos a ver, vamos a ver alístense vámonos saludos a Mr. William Lemus como dice él las potrancas sí, así le dicen allá en San Miguel miren, saluditos a todos los amigos que van a estar pendientes de los videos del pata de chucho y del youtubero salvadoreño acá estamos compartiéndoles el desfile del tradicional correo en el marco de las fiestas agostinas en honor al divino salvador del mundo te saluda Jason Galvez y acá casi nos atropellan las las chicas pero bueno ahí estamos tratando de seguir los saludos a los alacranes a todos los que han conformado esta gran institución y que ha representado en muchas ocasiones un buen papel esta ha sido también la base amigos de la banda nuestros ángeles azules allá en Los Ángeles en el desfile de las rosas saludos a la comunidad de salvadoreños residentes en Los Ángeles que van a ver este video a través del pata de chucho y el youtubero salvadoreño acá las lindas señoritas que están acá aparte de uno de los requisitos es sacar muy buenas notas eso quiere decir amigos que ellas aparte de su belleza tienen un grado de intelectual muy muy admirable así que nosotros vamos a continuar con este tradicional desfile en cobertura de especial de el inframen miren la gente y los medios de comunicación se han hecho presentes todos sacando sus cámaras sus dispositivos móviles estamos acá miren acá estamos sobre la torre bueno enfrente al costado norte de la torre conocida como telefónica así se maneja el ambiente acá en este lugar ahí están nuestros corresponsables del canal 21 al regresar miren vamos a continuar aquí ya se expande un poquito más hay más espacio vamos a ver sí sí entrevistamos a la reportera al regresar cómo la está pasando usted la cobertura del canal 21 súper bien es muy importante llevar en las noticias todos los televidentes se encuentran en casa y no han podido asistir a este lugar para vivir una fiesta de calor una fiesta tradicional con quien tengo el gusto flor guerrero de código 21 código 21 vas a sacar las notas periodísticas de vía ahora a las nueve de la noche no se pierda el código 21 donde podrán disfrutar imágenes en exclusiva de megadron de todos los compañeros que se encuentran dando cobertura en este tradicional de fiel de antemano felicitando a ustedes dos porque ayer fue el día del periodista ¿verdad? el día de última gracias bueno bueno así que sigue con la cobertura del canal 21 y está ahí con todo al regresar los del código 21 fueron entrevistados por el pata de chucho aquí está el deporte uno de los tradicionales que utiliza la banda pueden ver la disciplina el orden con que esos muchachos se desempeñan en las principales calles de San Salvador vamos a ver sigamos sigamos nosotros acá así que amigos ya llevamos caminando acá recuerdan que ustedes cuando estaban marchando así yo no porque yo siempre fui potombo a regresar esto está calico señores se suena bastante estamos pasando bien ya vamos con el centro que se da la campana vamos aquí acá acá hacia ahí 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 se suena se suena se suena aquí estamos el pata de chucho presente vamos a seguir a ver vamos a caminar un poquito creo yo pero solo voy a grabar un poquito más del inframe voy para arriba ¿verdad? porque yo sé que muchos se van a agradar la idea de todo lo que estamos compartiendo muchas chicas están muchas chicas van van comiendo lo voy a hacer de dando el paso aquí se te porracean todo bueno con la batuta no juego ay 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 yo quería agarrar la tradicional pero no creo que pueda pero bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Aquí vamos por la 59 Avenida Sur, compartiéndoles el público que se hace presente. Ahí están las ventas, miren, aquí están las ventas, para refrescarte un momentito, aquí era la ex Universidad Gaviria, aquí están más cambios, ay, bueno, bueno, aquí estamos, los patasos, aquí ya nos vamos, ya vamos a ir, ahí está el payaso. Ay, 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 bueno, como estas imágenes nosotros las vamos a publicar al 100% en el pata de Chucho, necesitamos continuar documentando para youtuberos salvadoreños. Música Música ¡Gracias! 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 Creo que si sigue así vamos a terminar esta presentación amigos ahí estamos en el marco de la festividad de agosto aquí están las porras Saludos a todos los amigos que nos van a ver a través del canal no olviden suscribirse activar dos veces la campanita compartir en sus perfiles no 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 hola que tal como la estás pasando la verdad primera vez a qué año vas un saludo un saludo a todos los exalacranes que van a ver este video un saludo a todos los exalacranes que están viendo esto de verdad que el mundo está representando aquí la banda de inframigui el inframigui ¿con quién tuvo el gusto? Adriana bueno te dejamos ahí haciendo esta presentación como lo puedes ver acá están las gorras acá están las gorras bueno no 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 ¡Gracias! Bueno amigos, ya me voy despidiendo Ya recorrimos un poquito Acá El Instituto Nacional Espero que les haya gustado Todo este recorrido Que estamos haciendo Ahí están los cuerpos de socorro Nosotros Vamos a continuar Este trayecto Bueno Aquí viene la otra parte Los vendedores Como les digo Esto apenas comienza El correo es Algo bastante Digamos Largo Así que Gracias amigos Por acompañarme En esta transmisión Bueno mejor dicho En esta grabación Soy Jason Galvez El Patachucho Y nos vemos En un próximo video En el marco De las fiestas Agocinas ¡Apamos!